hola cómo están gente de youtube acá estamos con un nuevo vídeo y bueno después de hace cuatro años que no subimos vídeos estamos aquí de nuevo para subir vídeos cada tanto que podamos la idea es de esto más que nada empezar a subir vídeos porque hemos estado mucho y bueno he estado mucho tiempo sin subir vídeos la verdad que ya cuatro años no merece demasiado se me complicó mucho en subir vídeos el tiempo para hacerlo y problemas de trabajo y todo lo que me da a los tiempos pero bueno está a poquito a poquito estamos aquí igual para explicarles las cosas nuevas que han cambiado ahora tenemos el unity nuevo que es el 2019 que estoy utilizando yo estoy usando más que nada el unity 2019.4.3 estoy usando yo en mi parte ya tenemos acá un escenario que descargue de acestores lo descargue gratis y tal tenemos el zombie militar que estamos usando antes se acuerdan no habíamos pasado también tenemos de nuevo y tal en fin primero que nada quiero explicarles lo que tenía nada a subir son dos cosas primero que nada como usar y como configurar la parte nueva de este unity nuevo en mi caso 2019 el render setting o sea como poner la parte de skybox el cielo como hacer para que sea medio cómodo de noche todas esas cosas y también la parte que también quiero decir es cómo hacer para descargar tanto modelos 3d como modelos 2d en caso de texturas y todo ese tema desde hace store pero gratis esa es más que nada el idea y más que nada vamos a ir allá enseguida bueno estamos ya la página misma de hace store bueno acá en la parte de search for asset ponemos para empezar a buscar algo ponemos 3d cosa que no aparezca en las categorías de búsqueda y la parte que hay que poner principal es para saber bueno cómo poner para descargar algo gratis de hace store que hay muchas cosas pero muchas cosas vamos a la parte de acá vamos a la parte de acá vamos a la parte de acá de print sim y ponemos lo bajamos hasta cero y acá le damos en la flechita acá que indicaría para poder buscar cosas pero gratis y bueno como pueden ver hay bastantes cosas para descargar todo gratis tenemos la parte de categoría si hago 3d yo puse 3d para que me dé la opción de buscar también tenemos para fijarnos la parte de 2d también para descargar audios esencia, esencia, templates, tools y bfx que serían tipo de efectos hay todo o cualquier cosa que queramos descargar desde el mismo access store podemos descargar pro inmersión gratis ponemos acá por ejemplo queremos descargar vamos a decir modelo de edificios building le damos enter y ya cambiamos nuevamente lo ponemos hacia cero y como ven aparecen todo lo que sería pero gratis todos los modelos de edificios todos pero gratis hay bastante muchas variedades y también podemos buscar la cosa en tema de texturas podemos buscar textura y le damos en la parte dice 2d para que sean más que nada las imágenes que ya nos pone ya la categoría misma ya quedan gratis también y como ven yo descargamos ya estas dos que estoy usando en unity y como ven pueden descargar bastantes tipos de texturas muchas muchas cualquier cosa y vieron como hay la verdad son 16 opciones para cargar más toda la cantidad que está acá hay bastantes cosas por ejemplo queremos algo de sonido por ejemplo queremos no se disparo ponemos shoot vamos a la parte de audio a ver si no aparece también tenemos sonidos acá de disparo de armas tenemos tres no son muchas porque obviamente es gratis y si queremos buscar aparte de armas también ponemos boom y como ven ya nos dan a elegir distinta tipo de armas y modelos 3d todos gratis hay muchas hay una escopeta hay una metralleta hay todo 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 hay una m de 1 a 1 y acá hay muchas versiones muchos modelos de distintas armas también como pueden ver hay bastantes bastantes opciones eso es muy importante porque cuando queremos hacer un juego queremos hacerlo gratis tenemos opciones para descargar cosas que sean gratis obviamente no que eso es lo principal a la hora de hacer un juego un demo que sean cosas gratis que no nos hagan complicaciones por copyright y bueno ponemos que que por ejemplo una opción unos créditos diciéndole que se descargó algo de tal el creador de las stores y cosas así vale un poco de crédito ya que estas cosas son gratis de internet vamos a buscar por ejemplo city que es en las ciudades también es gratis también todo de las stores como ven hay bastantes opciones pero nunca cargó ahora vamos a poner nuevamente la parte de precio la dejamos en 0 que realmente no tenemos plata y no queremos cosas gratis no? lo principal y bueno tenemos bastantes ejemplos así como ven hay edificios tipo de estilo de apocalíptico hay muchas más opciones hay muchas 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 hay 6 opciones de toda la cantidad que tiene cada uno creo son 4 4 por 1, 2, 3 son 20 de cada uno así que son 120 son bastantes opciones son bastantes opciones acá estamos justamente en esta parte donde aparece tenemos que estar obviamente iniciada la sesión en el access store que tiene que ser la misma que tenemos en Unity y tenemos que fijarnos que nuestra versión de Unity sea o superior a la que ella nos indica acá que es el .5 que es el 5.61 que tenemos la de 2019 que realmente es mucho más mucho más nueva fijarnos a que es en la parte de soporte de Unity o sea la versión de Unity que es compatible en mi caso estoy bien de bien pues si tu tienes el Unity 4 obviamente tienes que bajar o descargar el Unity más avanzado que yo descargé el 2019 que me costó mucho admitir que si usaba el Unity más avanzado porque cada cosa que encontraba tanto gratis como lo que sea me pedían y me exigían un Unity más avanzado y por ese motivo descargé el Unity 2019 y si quieren como descargarlo ya les voy a dar un video aparte explicándoles como se descarga esto para hacer no hacerles tan raro este video que no más que nada comenzar explicándoles lo que tanto querían de render settings y también esto para comunicarles y como descargar cosas de internet bueno vamos a esto y aparte donde dice agregar a mi asset apretamos aquí ahora le damos a aceptar no aceptaron carta de carga le ponemos que dice open a Unity bueno acá nos aparecen las opciones en este lado para ir descargando todo lo que hemos descargado ya antes sería la parte como la valija donde están todas las cosas bueno está como dice acá los assets mis assets como no nos aparece lo que indicamos recién que se abre acá vamos nuevamente al google chrome y ponemos open a Unity que ya nos cargará de esta parte para descargar y ahora si estamos aquí lo ponemos en la parte de un asset download de este lado acá y cuando termine de descargar sí que va a cargar una barra acá que va a decir el porcentaje que está ahí llegando a medida que va aumentando de este lado acá cuando termine le damos la parte de un asset download para importar y ya nos importa acá que lo ponemos importar cuando nos salta cartelito para importar importar el asset store le damos importar y ya nos cargaría muy bien ya ha explicado toda esta parte vamos a ir dentro del modelo 3D que esto lo descargue mismo de asset store busqué en ciudades y cosas y me apareció un modelo bastante bien que yo os lo llame en mis tutoriales que vamos también a explicarles como hacer para no renovar renovar lo que sería toda la parte de códigos que obviamente las versiones más avanzadas el javascript se dejó de usar ahora tenemos que usar el sellar porque sellar es más avanzado pero vamos a ir viendo de a poco cosa que no quede tan complicado en la hora de entender como hacer para hacer el tag el collider activar y desactivar objetos pero eso vamos a ir poco a poco cosa que estemos más actualizados de lo que sería este unit 2019 como les comento el javascript no se usa más en los posteriores pero ya mismo en este que yo tengo no se maneja javascript cuando queremos crear un nuevo código en la parte de crear nos dice sellar sellar script donde acabamos de acabar el javascript como ven no está más el javascript es solamente sellar y bueno ahora que voy a explicarles la parte de que sería render setting que sería en esta parte de acá aparte donde dice windows y en la parte donde dice rendering vamos a donde dice light setting apretamos acá con clic izquierdo de mente y acá como ven tengo un por defecto este skybox que si lo lo ven acá si les muestro que tengo que hacer cuidado la parte de defecto que sería este de acá es porque y tenemos uno acá un cielo por defecto que ya viene mismo y viene por defecto en el unit sería uno sencillo como no tiene nada tiene un sol que el sol está cargado acá en la parte del zone source aparte de descargar sol tenemos acá el direction line que queda como un si fuese un sol pero este cielo no me gusta como lo cambio bueno yo ya descargué mismo de aceptores descargué un skybox vamos a donde estaría acá sky series y acá vamos a buscar un poco más para allá esto y acá eso lo estiramos para que sean los diferentes cielos que tenemos bueno por ejemplo queremos elegir este cielo bueno como hacemos lo pasamos hasta la parte de aquí lo hacemos así y como ven se ha cambiado el cielo que tenemos se ve uno distinto también se ve bueno el sol no se ve porque está tramado por las nubes obviamente si elegimos otro por ejemplo este se va a ver el cielo por ahí se va a llevar el sol por la una parte que estaría por acá atrás allá se veía el sol que sería puesto por Direction Line podemos elegir otro por ejemplo este se va a ir la luna en este caso queda como luna por el tema que sería como de noche pero si sería Direction Line bueno este sería Skybox me gustó bueno yo creo que se ve ahora esto de noche no porque si yo aprieto en la parte de efectos como ven está de día como hacemos para que se vea de noche más que nada dentro del escenario bueno eso también es bastante fácil vamos a la parte de aquí donde dice parte de sources ponemos acá donde dice skybox y le cambiamos a la parte donde dice color y aquí en la parte de color el ambiente de color lo vamos a poner en negro lo bajamos lo bajamos lo bajamos lo bajamos lo bajamos más o menos oscuro por ahí bueno para que quede todo menos de noche en el sentido de un escenario un tipo de terror tenemos más que nada irnos como les estaba diciendo la parte de acá donde dice source y la parte de Epilomenal Light lo ponemos acá hacia el color negro que se llama movimiento oscuro y tenemos que elegir el skybox y también tengo que hacerlo como más de noche bajar un poco lo que sería el brillo en mi caso un poco más o menos por ahí ahí como ven en la parte mía del escenario se ve muy iluminado eso es porque justamente este escenario trae algo que se llama Reflection Probe que para un poco más de efecto un poco más de brillo pero como queremos hacer un juego tipo de terror obviamente el brillo va a ser mejor desactivarlo todo para que un tono más oscuro desactivamos como ven queda mucho más oscuro voy a poner para que quede oscuro todo el escenario vamos aplicarles nuevamente en la parte yendo a Window en la parte Rendering Line Setting y en la parte esta que quedó acá abajo no lo había visto es el momento de cambiarlo porque siempre está en Skybox le ponemos a abrirse color o sino también este otro Guardian que acá bajamos todo lo ponemos todo en negro para que quede totalmente oscuro como ven se sube ahí se sube como ven básicamente es lo mismo queda oscuro todo el escenario como ven ahora se vende bien vamos a abrir la escena vamos a darle play para que vean yo tengo el controller que tengo es uno descargado de Asstores gratis que es el Dispersion controller básico que se ve aquí por defecto que viene a demostrar donde que se encuentra vamos nuevamente al Asstores vamos a la parte donde se busca para que cargue elegimos LIRT PERSON CONTROL LIRT PERSON CONTROL tiene que cargar porque ando muy trancada mi computadora y obviamente elegimos la opción que sería gratis vamos a la parte de precio bajamos le damos acá en la flechita para que cargue yo la que dejaré fue esta que me pareció bastante buena es la básica que estoy utilizando para el proyecto del demo como ha quedado le damos la parte de play vean como se ve como ven se ve bastante bien el escenario se ve muy oscuro se ve muy pero muy bien vamos a agrandar la escena para que sea mucho mejor vamos a maximizar como ven se ve impecable obviamente que el modelo 3D tiene unos errores cuando hay momento de caminar pero eso cada uno cuando vaya descargándolo se va fijando como cambiar aquí como cambiar allá viendo cada cosa para que les quede más a su gusto porque nada se les para que les quede el juego a su gusto y bueno hasta aquí sería el video del día de hoy espero que les haya gustado les hemos explicado cómo hacer el modelo 3D y modelos 2D desde internet desde no hacer store el canal es gratis sin gastar un peso obviamente que esa idea cuando no tenemos plata empezando a agarrar cosas en internet lo hacemos desde hace store pero gratis o sea no va a estar gratis y bueno gente hasta la próxima espero que les haya gustado el video y nos vemos Sayonaga que sería japonés adiós